... ...Linares para celebrar tres acontecimientos, en primer lugar, tres acontecimientos relacionados con el comercio y relacionados con Linares. En primer lugar, la renovación de la concesión de centro comercial abierto de Linares, la Asociación de Comerciantes, una concesión que ya se realizó en el año 2011 y que se vuelve a renovar ahora, en septiembre del 2019. Es un reconocimiento a la labor que hace la Asociación de Comerciantes, a cómo ha apostado por la unión del comercio, la revitalización del comercio en la ciudad y crear una imagen para que toda la población asocie el comercio con ese centro comercial abierto. Y, por otro lado, el reconocimiento a todos los servicios que presta el centro comercial, tanto a los propios comerciantes como a la ciudadanía en general, estableciendo ventajas y servicios para todos ellos. Eso, en primer lugar. Y luego tenemos dos actos de la Cámara de Comercio. Primero, una entrega de diplomas de un curso de capacitación para el comercio y la celebración de una jornada de la Cámara de Comercio, junto con el Consejo Andaluz de Cámaras y la Consejería de Economía, en lo que se pretende sensibilizar en el sector de las tías a los comerciantes. Una vía que, aunque hay que potenciar el comercio tradicional, pues no podemos perder el carro de las tecnologías, del marketing, de la digitalización y de todo eso vamos a tratar hoy en esta jornada. Hoy es un día para felicitarnos, para felicitarnos todos, puesto que lo que supone esta renovación es que vamos por buen camino. El trabajo de ASIL es fundamental, con la colaboración de la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Linares vamos a seguir trabajando en el Centro Comercial Abierto, potenciándolo, mejorando los servicios que en él se prestan y, por supuesto, como digo, es para felicitarnos, porque la manera de conseguir que nuestro comercio siga siendo competitivo, lo sea aún más. Hoy vamos también a estar en una jornada que son un instrumento que ayudan a la competitividad y, como digo, felicitarnos, estar contentos. El trabajo de ASIL, que siga siendo el mismo, pues siempre va a encontrar, y de la Cámara de Comercio, siempre va a encontrar el apoyo de este ayuntamiento. A ver, ya he comentado en algunos lugares, en algunos sitios, en algunos foros, que la peatonalización del Centro Comercial Abierto es un objetivo mío y de este ayuntamiento, pero, bueno, yo que tengo la delegación de esta concejalía es un punto fundamental en el desarrollo del comercio de Linares. Va a ser en breve, estuvimos hablando de que queremos que sea antes de la campaña de Navidad y así lo vamos a intentar conseguir, que yo creo que se conseguirá. Respecto a más servicios, a tecnología, igualmente, estamos ya trabajando en ello, junto con la Cámara de Comercio, en el tema de la wifi abierta y en el tema de hacer llegar o implantar todas las tecnologías que no sean posibles en el Centro Comercial Abierto, porque, al fin y al cabo, ello es lo que atrae a la gente, facilita que esta ciudad sea, como siempre decimos, una ciudad más amable al comercio y, de esa manera, el comercio como punto impulsor de la economía de Linares sea fundamental. Es decir, como ha dicho el señor delegado, pues realmente nosotros lo que hemos estado intentando durante estos años, que el Centro Comercial Abierto de Linares crezca y sea cada vez mejor. Por tanto, esta renovación del reconocimiento del Centro Comercial Abierto nos viene muy bien, sobre todo para dinamizar con más fuerza lo que sería nuestro Centro Comercial y, evidentemente, que todo lo que sería nuestro empuje hacia él salga lo mejor posible. Y es un poquito un reconocimiento que nos hacen, como diciendo que la labor que estamos realizando está bien hecha. En ese sentido, nosotros trabajamos más con la Administración, por tanto, nos permite ese trabajo con la Administración derivarlo a lo que sería nuestro Centro Comercial Abierto y dinamizar mucho más la zona. El Centro Comercial Abierto mira ahora mismo hacia la pietroanalización, lo que sería un poquito el tema de pietroanalizar el centro para poder dinamizar mucho mejor lo que sería el comercio. Vamos a corroborar lo que hemos hecho. Buenos días, le doy la bienvenida al delegado, que nos visita nuevamente, estuvo en los premios de Cámara. Desde la Cámara de Comercio también queremos felicitar a lo que es Acil y el Centro Comercial Abierto, que creo que es el potenciamiento importante de lo que es el comercio de Linares. En ello demuestra ese trabajo que se viene realizando desde hace muchos años. Desde la Cámara, sobre todo, lo que estamos desarrollando, que hemos hecho muchos cursos, que es nuestra idea, nuestra potencia, en el desarrollo del comercio y, sobre todo, de los emprendedores, que es la formación que es fundamental para que el comercio esté al día y esté en unos buenos tiempos. Por eso hoy también la parte de que se va a entregar una serie de diplomas de reconocimiento de todo aquel que ha participado en estos cursos que hemos ido realizando y que creemos que es súper importante añadirlo a todo lo demás que el comercio viene haciendo tradicionalmente.